Los intentos de suicidio han venido disminuyendo de acuerdo al análisis que se hace de la información. Para esta semana 32 tenemos una disminución del 8,4%. Eso indica que para 2019 teníamos 179 casos y para esta semana tenemos 164 casos reportados a los sistemas de vigilancia. Por eso es tan importante que como comunidad, como familia, como amigos, vecinos, nos ayuden a llevar a estos usuarios. Cada intento de suicidio debe ingresar por urgencias porque es la única forma de la entrada de atención en la ruta. Entonces, importantísimo que ingrese a urgencias. Si tiene un intento, no hay otra forma de atenderlo. Es por urgencias de una IPS. Eso indica clínicas, hospitales, en cada uno de sus municipios ustedes tienen su IPS. Entonces, llevémoslo allí. ¿Para qué? Para que tenga una primera atención por medicina y también tenga una remisión a psicología o a psiquiatría en su defecto. Bueno, Yopal por la carga poblacional cuenta con más casos. Son 85 casos para Yopal. Sigue Paz de Ariporo con 13 casos, igual que Agua Azul. Y luego lo sigue Trinidad, Pore, Villanueva y Tauramena. Son los casos Inunchía. Son los municipios donde más casos se han presentado. Por eso se han duplicado las acciones. Entonces, tenemos en muchos de los municipios, en cinco municipios de nuestro departamento, tenemos la SOE. ¿Qué significa eso? La zona de orientación escolar. Se está trabajando ahorita con una estrategia que se llama también Soy Persona. ¿Para qué? Para fomentar el buen trato en las familias, en los niños. Y eso es lo que buscamos, prevenir los eventos de salud mental, promover la salud mental, promover el buen trato para evitar desenlaces fatales. Contamos con Línea Amiga desde 2018. Ahora, una vez inicia la pandemia, se duplicaron las acciones. Tenemos dos líneas telefónicas. Tenemos dos psicólogos que los atienden las 24 horas del día. Contamos también con líderes comunitarios. Ayer hicimos el cierre, la clausura de una capacitación que se hizo con líderes juveniles de los 19 municipios donde participaron 40 jóvenes se capacitaron, se certificaron. Y ellos están comprometidos con hacer, duplicar la estrategia. Y esas son acciones. Otra acción que se está realizando son los Facebook Live. Todos los días, de lunes a viernes, hacemos Facebook Live de 6 a 7 de la noche, hablando de salud mental. Los martes es de jóvenes para jóvenes. Hablamos siempre de temas juveniles, derechos sexuales, de empoderamiento, de todos los temas que los jóvenes necesitan. Y los invitamos a que participen, no solamente escuchando, sino también en el programa. Los días jueves son de educación. Entonces, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud, hacemos el programa hablando de educación a todos los docentes. Hemos venido capacitando también a los docentes en primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Para que ellos aprendan también a identificar esos primeros síntomas o signos que presentan los jóvenes, los niños, ahora en esta pandemia. Los jóvenes, en edades de 14 a 28 años, son donde más se han presentado los intentos de suicidio. Seguido, de los de 35 en adelante hasta 45, se han presentado los intentos de suicidio en esos dos rangos de edad. Los factores desencadenantes son problemas de pareja, problemas de violencias, trastornos mentales y problemas económicos. Por eso, si usted conoce a una persona que esté pasando por alguno de esos cuatro rangos, preste más atención. Vigílela, acompáñela y lo más importante, busque ayuda a tiempo. Tenemos línea amiga 318-422-2722 o 312-600-7330. Usted tiene derecho a 30 sesiones de psicología con su EPS, quien es la responsable de la atención de su salud física y mental. Entonces, pida su cita con la EPS. Pero también nosotros hacemos la vigilancia para que se presten los servicios. Entonces, si no le prestan el servicio, escríbanos que nosotros estamos pendientes para ayudarles, acompañarles. El correo saludmentalcasanare, todo pegadito, arroba gmail.com. Nos escriben y nosotros le leemos y le atendemos, le orientamos y activamos esa ruta de atención. Lo que debemos hacer como familia es identificar qué está pasando con nuestra familia. Preguntémosle, ¿durmió bien? El estrés, la ansiedad hace que tenga problemas de salud mental. Entonces, acompáñelo, busque ayuda a tiempo. Necesitamos de su ayuda para disminuir los desenlaces fatales en este departamento.